Conectamos directamente con Jesús María porque nos vamos de visita al hotel La Cabaña del Tío Juan. Allá estuvimos hablando con nuestra amiga Adriana que nos contaba esto. Hola Adri, ¿cómo estás acá finalizando mayo en un día espectacular? Qué hermoso, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un hermoso fin de semana, una temperatura espectacular. Así que bueno, disfrutando unos matecitos acá en los gasebos del hotel. Exactamente, has tocado un tema espectacular en cuanto a estructura porque lo has modificado y le has agregado, digamos, un toque, yo diría esteño, con los gasebos y los lienzos, eso. Sí, porque queremos que se disfrute ahora en el invierno también. Por eso hemos cambiado también las cubiertas de los gasebos. Y bueno, estamos esperando que nos lleguen unos objetos especiales que van a ser muy lindos para incorporar a este espacio. Entonces, a esta misma hora, más tardecito, esos objetos son de fueguitos y la verdad que es muy lindo. No veo la hora de tenerlos. O sea, una onda campo adentro con fuego. Exactamente, exactamente eso. Siempre pensando en darle al espacio, que es este, un poco más. Un toque de calidez. Un poco más de calidez, un poco más de performance, un poco más de todo, de todo lo que yo pueda darle. Comodidad. Pronto le agregamos un hornito de onda de esos tipos, campo. Ay, me encantaría. Con unos pancitos caseros y esas cosas. Todo puede ser porque el ambiente da. Perfecto. Adri, contame un poquito cómo nos estamos enfrentando a esta economía del país. ¿Cómo la estás atacando vos desde tu lugar? Bueno, lamentablemente, tengo que decir que de esta crisis hemos sufrido ya tantas. Sí, nosotros ya tenemos varias veces. Que sabemos más o menos cómo pilotearla. Y nosotros lo que hacemos en estas crisis es, lo primero que hacemos es tocar un poco las tarifas. Promociones. Y con promociones, por supuesto, bastante tentadoras, invitando a la gente a comer algo, a comer algo y a quedarse dos días a precios muy módicos. Y, bueno, con eso más o menos estamos funcionando. Madre, la verdad que me pone muy contento saber de todos estos avances que tiene la cabaña del tío Juan. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, nos vemos en la próxima, pero antes quiero decir que nos estamos preparando también a full para las vacaciones de julio. No, es importante eso. Claro, porque nosotros somos un punto medio en la gente que va al norte y la gente que va al sur. Acá estamos. Y, bueno, siempre estamos esperando esos pasajeros. Que no se olviden de reservar con tiempo.